sí muy buenas amigas amigas aquí estamos una vez más en tu canal de vídeos favoritos saqueo tn oye familia estaba scrolleando por instagram cuando de momento me topo con esta noticia rolling stone acaba de sacar sus 50 grandes raperos en español y te lo vi en la página de molusco news ha llegado con molusco tv pero es la eso de los rolling stone y dice este realizó una lista de los 50 grandes de la historia del rap en español desliza para ver el top 10 bajo los criterios de sara melissa pablo marcela guillermo martín juan pedro gratitud de la película de la revista rolling stone arrancamos de una el primer lugar se lo lleva cancer pero con el segundo puesto que si o había arrancaron bien vista que yo no le voy a quitar el mérito a cancer pero ese va a mí deber ser y ya que está muerto pues se merece ser puesto aunque sea una sola vez en la vida y seguimos tercero viene siendo nach cuarto y cosí aunque 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 aquí yo puedo diferir porque yo voy que cancer vero que si yo y nach se inspiraron a través de vico porque esos raperos son después del ochenta y pico vico si es más viejo yo pienso que vico fue el de los primeros sino el que hizo rap en español no tiene la misma el mismo push que que si yo o cancer vero o nach pero sí papi sigue tirando todavía en el presente hoy en día viernes sábado 14 no te voy a decir más nada a nati yox control machete control machete en sexto lugar en séptimo lugar la mala rodríguez en ocho los aldeanos uy papi esto es rap de verdad nueve los orichas y número 10 tego carlerón papi aquí tenemos el top ten de la revista rolling stone proveído por molusco y molusco news y saqueo tn reaccionando desde la silla extra en tu podcast papi y porque hago esto porque puedo porque quiero porque me lo merezco será hasta la próxima y recuerda cristo te ama dios te bendiga y suscríbete chaito tu 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 a tu a qué linda